Eso es, eso es que, es problema de los huevos, tío. Ya tengo dos, sí, sí, ¿no? Ya, ya, ya. ¡Ya, ya! ¡No! ¡Los boomers los boomers! ¡Aaah! ¡Me cago ya! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Sí. ¡Ya, dispárenle todos, ya, ya, ya! ¡Me están! ¡Ah, calla, suena, calla, suena, calla! ¡No vale, pero ya están! ¡Pegárselo, pegarlo! ¡No, no, no! ¡Ponemos algo tan nuevo! ¡Tierre, tígale, tígale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todo rápido, rápido, rápido! ¡Se va ahí, se va, se va ahí! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Ah, animo! ¡Pobre sonido! ¿Qué, sí, de vida o no? ¡Tiene un batido! ¡No, no, no! ¡Lo sigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, ya son dos muertos! ¡Ya son tres, son cuatro, son cinco! ¡Ya no ha batido! ¡No, ya! ¡Ya bailó! ¡Vamos! ¡Crota, hijo de tu Oryx! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de tu Oryx padre o madre! No sé que sea Oryx, pero... ¡Misa está grabando esto, ¿cierto? ¡Espero! ¡Todo va a ser épico! ¿Cuántos treinta yunos hay? ¡Todos son treinta yunos! Menos... ¡Scorpi y yo! ¡No, no soy Scorpi! ¡Sí! ¡Vamos, Crota! Hazme un favor y vete ¡Porfi! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Es bien obediente! ¡Vámonos! ¡Lego! ¡Aaah! ¡Así! ¡Volteados para acá! ¡Todo es para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Así! ¡Así! ¡Eso es todo! ¡Ya está! ¡Ya está saliendo el portespaz! ¡Ahora sí hay que checar ya dónde se va! ¡No salten eh! ¡Para que no se venga en medio! ¡Ahí! 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 ¡Ahí lo quiero! ¡Se va para la izquierda! ¡Se va para la izquierda! ¡Para el rincón de la izquierda! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está bien! ¡Se va a venir por en medio! ¡Ah! ¡Bueno ya! ¡Da igual! ¡Vámonos saliendo! ¡No! ¡No! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos Steel! ¡El caballero! ¡Brinque! ¡Cuidado! ¡Maten los antes de salir! ¡Brinque! 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 ¡Está en medio! ¡Está justo abajo en medio! ¡Ya corre! ¡No tengo la super! ¡No importa! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pongan un escudo ahí porfa! ¡Pongan un escudo ahí que yo no tengo vida! Me tocan y me muero, eh Pongan un escudo aquí, aquí adentro, aquí adentro Ah, ok, ok Cuando lo tengas lo pones aquí, porfa ¿A dónde? ¿A dónde estoy yo acá arriba? Para que me cure Ahí viene el logro Ahí está, denle, denle ¿Se fue alguien? No, a mí no, a mí no fue, a mí no fue No importa ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Steel es seguro Fue Steel Pon el escudo ya, pon el escudo ya Ponlo, ponlo, ponlo Bueno, yo no voy a salir Yo no voy a salir, yo me voy a esconder Ok Maten al logro ustedes, porfa Yo no puedo salir Cuidado, cuidado ¿Dónde sea? Dale, dale Ya, ya me cure Qué peligro, qué peligro Ok Ok Ya Hay uno que explota ahí, cuidado Hay dos que explotan, cuidado Yo estoy adentro Tengan mucho cuidado al entrar No me fuje para estas cabrones Muy bien, todo está saliendo Está saliendo bien todo Y sin uno, ¿eh? Nos falta, claro Nos falta Steel No importa Por si todos tienen munición pesada ya Está bien Importante, ahora a la última A la última No, ah, vale Está Cacrota, ¿eh? En la última, es importante Vigilar con el cristal que vendrá en la calle Sí Ahí está el porte-spares en la derecha, ¿eh? Sí, o sea, esa es la última, ya O sea, en esta ya sale Ahí está el porte-spares ¿Tenés, Pepo? Sí, yo sigo tres Tengo tres Y si le hace falta, me pongo otra carga Ok, ok Hay que hacer falta, ¿eh? Hace falta Yo todavía tengo siete gatos Ah, me hice conectando con los servidores de Destiny Bueno, yo le tiro a este No me jodas, no me jodas Ya, ya Ya no me salió el mensaje Está a la derecha, ¿eh? ¿Tenés por tus espadas? No Está en la derecha, ¿o qué? Sí, ahí está, mira Ahí está, le estás a la puerta Ok, ok, ya lo vi, ya lo vi Que no los maten al salir, ¿eh? Ajá Todos pegaditos Por la izquierda, todos por la izquierda pegaditos Ya, vámonos, vámonos, vámonos Hay que salir de nuevo Ya, ya, ya Ya, salgan, salgan, salgan Mira que he dicho Que hay que salir todo justo Te van a matar Quédate aquí, quédate aquí Hay que matar por la espada, rápido Esta es la piedra de la izquierda No lo veo, no lo veo Esta es la piedra de la izquierda Ya está, ya está Corre, corre Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten, aguanten Ya Todos, todos, todos Vamos, 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 vamos Ya está, corre, corre Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Ya, todos, 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 todos Rápido, 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 rápido Ya está Ya está Fácil Eh, ya está ¿Ya está? Ah, ok ¿Hola? No ¿Qué onda? Este, si la acabamos Neta O sea, fue en el último segundo En serio Sí, sí la acabamos Sí, sí, sí Sí, mira Creo que a mí me dieron El colmillo de Irjut Creo que Porque aquí tengo una Una, una Me conecté Y me dio Tengo un arma nueva En el inventario Pero ya no supe Qué más me dio Eso, eso, eso es que Es problema de los huevos, tío Tengo tan gordos Que me tiran para abajo Ay, Dios mío